Lo comía, originales, originales, lo comía Y yo también tengo una foto para ti, ¿lo dios no? Para que yo no lo conozco No, 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 sin nada, digo mal ¿Jolanda bailó lo comía? No, no, lo que hizo Jolanda fue que se lo agarraba cristaluz y lo comía No, no, chiste todo Es verdad Bueno, ahora empezaba a aparecer todos los fanáticos y lo comía, muy bien, lo comía Si hubiera dicho que venía bien pucheta y los chicos de Rófaga salían todos cantando Y el juego, alguien, que los que estuvieron dentro de la casa conocen Porque se conectó con ellos cuando Jorge se ausentó No Acercaron todos, tienen todos un disco de lo que comía pero un disco para todos, se lo van prestando No vos Alejandro el flaco Marley el jueves entras a cenar con los chicos y el flaco Marley por este Marley igual, eh el flaco Marley por este Marley el flaco Marley por este Marley tengo más novedades no, no, si hoy, a la medianoche esta es a la medianoche hoy, a la medianoche con Silvina Moon, Banda 21 dentro de la casa apagá porque tengo más tengo más si, mañana, a la medianoche tomorrow at midnight con Silvina Moon presta atención el original no, no, no el otro el original este es el original aquí tenemos operando la consola ¿sabés cómo está, Becano? ¿sabés cómo está Mayor? buscando los LP está en la batería buscando discos bien bien si hoy, para el pase momento es una caperata de estímulo hoy lo comía mañana cena Marley a la noche el hoy a la noche Banda 21 mañana a la noche el original y mañana a la tarde pará mañana a la tarde mañana a la tarde si viene Luna si viene Luna mañana a la tarde Yo les voy a ir después y les digo, eh con un respiro chicos, no habia basto. Estoy llamando gente con trataciones, esta locura. Parece esa fiesta de 15 que vos vas dispuesto a disfrutar y decís, no, esta gente, gente le va muy bien. Esa es la fiesta que hicieron para ganarles. Está toda la gente así. Ah, oh, uh, uh, ah, 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 ah. Terminé siendo esa y no vamos si se van afuera, porque hay una cantaranta de estímulo, viste, te está rompiendo el limón que lleva a los de la vaca de la época. Te está rompiendo el tornil de cerro que lleva a los del mago. Cuando luego entré así, acá, paró. Y de repente se escucha, una fronada de un micro. Un colectivo, un chiquipun, una murga la que me faltaba. Entras a buscar el táfido, departe la sabriola y entra a la murga Mariano, ahí me dió a sabriendo la sabriola Sobre todo con los chicos Para los chicos es más justísimo Una vez que están desde la casa, a todos les ha pasado Yo no mucho los chicos, ¿las chicas bien? Tomáramelo de asunto Tomáramelo de asunto Tomáramelo de asunto ¡Mamá! ¡Mamá! No, no, no Yo soy la única, acá Jessica también, nada Chico, va por horario, yo le pregunto si están bien Jessica, vamos Natalí está muy bien Natalí está muy bien, con el peinado de Vita Mirá, ya saliste de la balcón a agradecerle al pueblo, todo ¡Estimó! Está radiante ¿Cómo está? ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar, Natalí! Estaba podés sorrir La gente va a contestar muy bien Sí, la sorpresa de Natalí es como si le hubieran metido dos tachuelas acá Acá y acá No... No... Bien... No, no... Muy bien Bueno... Quiero la opinión del robot... El... El... ¡Cabe! ¡Bien! ¿Por qué? ¿Por qué? Al robot Mateo le cabe el cabe ¿Cabe? Sí... A ver... A ver... Te quiero mucho, Cabe Cabe, eh... La pregunta es la silla ¿Eh? Ustedes están en una isla Y tienen que elegir uno de sus compañeros Para... Una... Una... Fuentecito ¿A quién elige? ¿A quién elige? ¿A quién elige? ¿Cabe? ¿Vamos, cabe? ¿Uno? ¿Uno o una? ¿A quién elige? ¿A quién elige? Yo, un poco delgado ¿A si se va ¿A si se ve? A si se ve? ¿A si se ve... ¿A si se ve? Sí... ¿Las aos a búsquenedores? ¿A chiste? ¿Está awarded a la bien? Sin favor Tito 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 Ya... En ti hay grupos Tito Tite Lamentablemente no.